El algoritmo de la colitis ulcerosa. Si bien es cierto que la cirugía la dejamos fundamentalmente para el final, salvo que sea un cáncer o, bueno, o alguna displace de alto grado, como se comentó ayer, pero la dejamos un poco para el final. Pero a veces, aquí estamos, tenemos que tratar con los cirujanos. Y en este momento es cuando, por ejemplo, la colitis, esto lo refleja muy bien. Solamente hablamos con el cirujano cuando estamos súper desesperados, ¿no? Es decir, porque es cuando realmente no tenemos nada que hacer con el tratamiento médico. Y a pesar de eso, no son muchas las que, bueno, las colitis que se operan. En este estudio multicéntrico se ve que, por ejemplo, que en los países escandinavos se operan muchas más porque los pacientes viven bien con, bueno, pues se adaptan mejor, no quieren fármacos, pero en mi medio, en el sur de Europa, solamente el 4% de las colitis se operan, ¿no? Que es un dato realmente bajo. Y con la llegada de los biológicos, ¿se operan más o se operan menos? Pues, curiosamente, en esta base británica parece que hay menos colectomías desde la llegada de los biológicos. Pero, ojo, hay menos que colectomías de fracaso del tratamiento. Cuando hablamos de colectomías emergentes, es decir, cuando estas que son un brote agudo, no ha disminuido para nada. Bueno, entonces, las guías ECO nos dicen que, bueno, pues que lo que se recomienda cuando se hace una cirugía es una proctocolectomía total con, bueno, con un pouch, que aquí vemos cómo es un pouch. Aquí vemos, yo no soy cirujano, nos lo explicaría mejor cualquiera de ellos, como aquí está, bueno, pues el CUF, la parte de reto que queda, el que se hace es en J, y salvo en casos para gente joven, por razones de fertilidad en que todavía se recomienda, en algunos casos unión rectal, es la cirugía recomendada. Primer dato que tenemos que saber, un pouch normal, el paciente va a tener entre 4 y 8 deposiciones, sin reservoritis, y es algo que el paciente debe saber y debe entender, y nosotros tenemos que saberlo. El cirujano que nunca diga esto, Sandra, no le digas, la colitis operada está curada, porque es un error decir esta frase, es decir, ¿por qué? Porque la pouchitis es una inflamación inespecífica del reservorio que a los 10 años va a haber reservoritis en el 50% de los pacientes a los que se ha realizado una proctocolectomía dentro de una colitis ulcerosa en los mejores centros, es decir, estamos hablando de un porcentaje muy alto, muy alto. Y en este estudio del doctor Castaño, que no ha venido aquí, ¿qué demostró? Demostró que las complicaciones, las reservoritis son mucho más comunes en las colitis ulcerosas que en las poliposis, por ejemplo, en las poliposis no existe ese riesgo. Pero el reservorio tiene muchas más complicaciones, ¿no? Tiene muchas más complicaciones. Y vamos a ver cómo se tratan algunas de ellas antes de entrar en las reservoritis. En esta revisión que hicimos recientemente, donde se ve que es muy importante interaccionar, porque algunas las va a solucionar el cirujano. Por ejemplo, en la acufitis, el tratamiento va a ser la mesalacina atópica. En el síndrome del pouch irritable, que no sé si se hablará después, porque vamos a hablar un poco de síndrome intestinal irritable del doctor Concha, pues aquí lo que sabemos, la psicoterapia y convencer al paciente, porque al final no tiene inflamación. Pero, por ejemplo, en la isquemia, si es la cámara hiperbárica, la cirugía, cuando hay una esterosis, una dilatación o reoperar, cuando hay una infección, tratamiento específico, la disfunción del suelo pélvico, pues la fisiología no rectal, y cuando es un Crohn, que muchas veces es un Crohn, los biológicos. ¿Qué factores de riesgo hay para la pouchitis? Bueno, pues mira, tenemos aquí algunos que le hacen mucho gusto a la doctora Zabana, porque cito a su jefe en un estudio del año 96, que ya nos hablaba de los ANCA como una posibilidad, ¿no? Pero no sé qué otros hay. Está la colangitis closante, el no fumador, tiene más riesgo de tener la colitis extensa, pues, por ejemplo, la colangitis closante primaria, son muchos factores de un paciente para desarrollar una reservoritis. La dieta, aquí pongo una dieta, a ver qué opina de esta dieta la doctora Dama, es de esta dieta que le pongo aquí, no sé qué opinará ella de esa dieta, si es buena, si es mala, lo que sí tenemos claro es que la dieta, pues no parece que tenga impacto en el desarrollo de la reservoritis. No sé si tomándonos los detonadores termales mucho, podemos tener más o menos deposiciones, a lo mejor tenemos menos, pero parece que no influye en la reservoritis. Entonces, se desarrolla la reservoritis. Estas son imágenes de paciente, de un paciente mío, estas son unas reservoritis. Cuando vemos las imágenes endoscópicas, yo siempre digo a los residentes que son úlceras que parecen un crón dentro de una colitis, ¿no? Es un poco la definición que les hago yo. Y para tener el diagnóstico, a pesar de esto, de esto también es obligatorio una histología, ¿no? Una histología. Entonces, siempre en la endoscopia con biopsia. Y vamos a empezar a hablar de los tratamientos. Bueno, tenemos por un lado la reservoritis aguda, una inflamación del reservorio que dura menos de cuatro semanas. Tenemos la crónica. Cuando dura más de cuatro semanas. Falta de respuesta a los tratamientos. Todas las histórias tienen un principio. Y no puede haber una reservoritis crónica, si no ha habido antes, una reservoritis aguda, ¿no? No sabemos, podemos tener miedo a lo que va a pasar, pero tenemos que tener claro que todo tiene un inicio. ¿Y cómo se trata de una reservoritis aguda? Bueno, pues hay un estudio comparativo de metronidazol y ciprofloxacino, donde curiosamente, o bueno, el tratamiento más efectivo fue ciprofloxacino, ¿no? En principio es el que está recomendado, recomendado. Están en los dos recomendados, pero nosotros, por ejemplo, en la guía GTQ ponemos un poco por delante ciprofloxacino porque es más efectivo y, aparte, es más seguro, ¿no? En principio, muchas veces se puede tratar también con metronidazol, pero bueno, ahora vamos a ver luego de la combinación. Pero un inicio aguda, en principio, con uno debería llegar. Y se puede prevenir el primer episodio de una reservoritis, es decir, paciente se opera, se hace el reservorio, debemos hacer algo aquí. Pues hay un estudio randomizado del doctor John Ketty donde pacientes a los que se cierra, bueno, pues se les hace el reservorio, son randomizados. Por un lado, a una mezcla de probióticos, formulación de Desimone, el término VSL3 ahora está un poco en desuso, hay que decir la formulación de Desimone, y placebo. Bueno, pues se vio que al cabo de un año, vemos en la gráfica, los que llevaron la formulación de Desimone, los probióticos, solamente el 10% desarrollaron reservoritis. Sí, el 40% desarrollaron reservoritis de los que recibieron placebo. Y esto nos vale para que a todo paciente que operemos le tengamos que dar probióticos. Pues nosotros en estas recomendaciones decimos que no, que realmente no sabemos a cuáles le tenemos que dar o no probióticos. Es decir, que si pensamos que algún paciente a lo mejor de mucho riesgo podemos darse desde el principio. Pero realmente, claro, hay un 60% que al año no desarrolla, por lo tanto, no está clara. Aparte, este estudio de Jonquetti nunca se ha reproducido. Lo que sí, cuando ha tenido un primer episodio de reservoritis, aquí sí que hay que recomendar probióticos después. Porque este estudio de Jonquetti, que es distinto, que es paciente que ha tenido un episodio de reservoritis, a los que le da probióticos, pues solamente al año siguiente un 15% de brotes. Y al que no le da nada, todos, todos van a rebotar. Entonces yo aquí, y en las recomendaciones de GTQ, sí que es la mejor alternativa, es una vez que tiene un primer episodio de reservoritis, tratarlos con probióticos. También es cierto que el grad de evidencia es bajo y son fármacos caros. Porque los probióticos, la formulación de decimos, los probióticos son caros para el mantenimiento del paciente, ¿no? Por tenerlo en cuenta. Antibióticos. Bueno, antibióticos. ¿Nos vamos a dar antibióticos de nuevo a nuestros pacientes? Pues sí. Y tiene una reservoritis crónica. Lo siguiente es combinación de antibióticos. Aunque haya fallado un antibiótico, por ejemplo, aunque haya fallado el ciprofosacino, hay que dar ciprofosacino y metronidazol. Aunque haya fallado el metronidazol, metronidazol y ciprofosacino. E incluso también existen ahora combinaciones de ciprofosacino con rifaximina, ¿no? Que es una combinación. Antes de pensar en pasar al siguiente escalón terapéutico, no podemos decir que una reservoritis es refractaria si no le hemos dado cuatro semanas de una combinación de antibióticos. Y, evidentemente, y después volver a dar los probióticos, pero que es otra cosa. Y también debemos de pasar por los corticoides orales de acción tópica. Cudesonida, beclometasona que tenemos en Europa, se ha visto que es el siguiente escalón terapéutico. Son estudios con pocos pacientes, pero parece claro. ¿Qué papel tienen los inmunosopresores? Pues, en principio, no hay datos específicos, no hay estudios, o no había con tiopurinas, muy pocos datos publicados. Sin embargo, muchos pacientes que reciban después biológico habían pasado por tiopurinas. En principio, nosotros en GTQ no recomendamos los inmunosopresores en este momento. Pero, sin embargo, este estudio, que ha publicado Paco Mesoneros, un estudio multicéntrico de GTQ, bueno, ha publicado, está ahora mismo evaluándose en una revista de impacto, concluye que, ojo, que las tiopurinas pueden tener un papel a largo plazo de un estudio retrospectivo, con un número muy, muy importante, no recuerdo, pero, vamos, son casi 338, ¿no? Reservoritis de toda España, o sea, que un número muy importante, y parece que pueden tener un papel. Y llegamos a los biológicos. Al principio, los biológicos, no había estudios randomizados, nada, nada. No había series de casos retrospectivos e italianos. Italianos. Autores italianos. Pischido, Calabrese, John Ketty, Ferrante, que no es italiano, pero algún origen, ya se enterará Viviana que va a ir allí, va a tener algún origen italiano, seguro si no lo sabe, que a un árbol genológico. Y Barreiro de la Costa, que soy yo. ¿Qué? No soy italiano, pero tengo que reconocer que a mí el fútbol que me gusta es el catenacho, es decir, a mí nada del taca-taca, ni el tiqui-taca, es decir, sería muy bien en Colombia, que como Colombia nunca mete un gol a nadie, pues estaría feliz, porque me gusta ese fútbol defensivo, y tal y cual, nada, pues es. Primeros estudios, primeros datos de Bischido. Tres dosis de infliximab realmente eran muy buenas para la reservoritis. Es decir, los primeros datos del 2003 y luego de 2008, 16 pacientes a los que se le daban inducción y en este ya un poquito de mantenimiento con infliximab, realmente la reservoritis mejoraba muy rápido. El estudio de Ferrante, mucho más completo del grupo belga, 25 pacientes, en donde en principio, bueno, pues teníamos unas tasas de respuesta, incluso de cierre de fístulas en los pacientes, pues muy buenos, ¿no? Muy buenos, una respuesta del 56% a corto plazo. En el estudio que lideré yo en el grupo joven de Geteco, cuando era joven, claro, hace tiempo, era un estudio multicéntrico, en el que, bueno, 35 pacientes, excluimos todos los crones y ¿qué vimos? Vimos que con infliximab a la semana 8 teníamos unas tasas de respuesta completa y respuesta parcial muy buena. A la semana 26 también, pero en la semana 52 ya veíamos que más del 50% no nos respondían a fármacos anti-TNF. Y cuando comparamos nuestros datos con los de Lobaina, con los de Bélgica, descubrimos que infliximab a corto plazo, un fármaco muy bueno para la resorbitis, pero a largo plazo veíamos que menos del 50%, ¿no? Y aparte había abandonos del tratamiento. Razones, yo lo justificaba un poco de aquello, estamos hablando del año 2010, no creo que 2012, cuando lo publicamos. Eran pacientes que ya habían recibido muchos de ellos infliximab previo a la colectomía. Yo creo que muchos de ellos nos prendían respuesta muy pronto porque tenían inmunogenicidad, hacer lo único que teníamos, y yo creo que también puede influir. Y así me encuentro yo cuando le ponía a un paciente con una resorbitis infliximab y me encontraba yo así. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Y yo, inocente de mí, le daba a Dalimumab, que era lo que tenía. Y este es poco... Le daba a Dalimumab porque hubo un estudio en Crohn, de Pouch, que parecía que era bueno, pero sin embargo lo que vimos en este estudio multicéntrico también que realizamos nosotros en GTQ, que con Dalimumab, el 50% al año después de haber recibido infliximab, ya estaba con una elostomía permanente, por lo tanto, no tiene mucho sentido dar este segundo antitenef. Y después hubo un ensayo clínico randomizado, muy poquitos pacientes, danés, donde realmente se vio que a Dalimumab no valía para el tratamiento de la serbolitis crónica refractaria. Y empezaron a salir datos de otros fármacos. Este estudio con medorizumab, que parece, bueno, pues también bastante prometedor, entonces, bueno, probablemente un fármaco que pierde menos efecto y yo creo que también tiene menos efecto, e incluso este comparativo entre fármacos. Realmente no hay, pero este estudio de Lovaina, de nuevo de Lovaina, donde sí que la proporción de pacientes con remisión clínica le sale superior con medorizumab, pero sobre todo la persistencia, ¿no? Es decir, parece que esa pérdida de respuesta que habíamos visto nosotros, que también veo ferrante, pues parece ser que con medorizumab lo veían menos. Y llegó el arma definitiva. Aquí está. De lo que no deja hablar a Yamile por la mañana. El estudio Ernest, ¿no? Recién publicado este año, 2023, como me pidió Fabián, en New England. Un estudio que vale la pena leer, porque es el primer estudio randomizado, 51 pacientes medorizumab, 51 placebo, pacientes se mide el PDAE, se hace endoscopia antes y después, es decir, cosa que en práctica clínica a veces no se hace, se mide calidad de vida y el endpoint principal es remisión clínica, claramente es superior a los pacientes que recibieron medorizumab que los que recibieron placebo. Pero también sobre todo mucha diferencia en midiéndose el PDAE y, bueno, remisión a través del PDAE. Y recientemente en la ECO se ha presentado un estudio de curación endoscópica o de mejoría, desaparición de úlceras del pouch, donde también se ven diferencias muy claras, aparte un poco con la tendencia que no que es lo que pasa con el infliximab y que iban perdiendo, sino que con el tiempo parece que va, la diferencia va aumentando más. Con usted, quinomab, pues yo tengo alguna experiencia, tengo cuatro o cinco pacientes, hay esta serie, son pacientes multirefractarios, tengo alguno, curiosamente, que me ha venido con usted quinomab que me ha fracasado a medorizumab, pero yo creo que, claro, hoy por hoy, como hay menos datos, pero yo creo que es una alternativa que podemos usar. Bueno, vamos a los fármacos de moda. ¿Os acordáis de este grupo? Los Newquies on the block. Si yo ya no soy joven, ellos mucho menos, no os preocupéis. Yo digo de los New Jacks on the block. Entonces, he intentado enterarme y sí que solo hay un estudio con tofacitinib, con tofacitinib, que son poquitos pacientes, pero realmente, bueno, yo no lo he usado, realmente no lo he usado, nunca, nunca me he planteado usar tofacitinib una reservoritis, pero bueno, viendo esto, parece que pacientes que han fracasado a casi todo, pues puede ser una opción, puede ser una opción a corto y medio plazo, como último recurso. Por lo tanto, nosotros aquí en GTQ nos planteábamos primero los combinación de antibióticos y biológico, cuando han fracasado la combinación de antibióticos y BUDES unida. Y aquí nos planteábamos primero antitnf. Ah, bueno, en 2023, este estudio, me parece muy interesante, el cannabis. El cannabis no dice que mejora la reservoritis, pero dice que mejora la calidad de vida de los pacientes. Es la conclusión de los israelitas. Bueno, pues nos fiaremos, nos fiaremos. Lo que sí me pregunta mucha gente, ¿qué pasa con el trasplante fecal? ¿Qué pasa con el trasplante fecal? Bueno, pues se intentaron algunos estudios, pero hay muchos, muchos, hay ahora una revisión que también es de este año, del JCC, una revisión sistemática con un metanálisis donde realmente, pues parece que el trasplante fecal no tiene papel. Por lo tanto, esta película, que es la peor de toda la saga de Star Wars, el despertar de la fuerza, pues tampoco el despertar de la mierda. Cirugía, siguiente paso. Bueno, ha fracasado todo y tenemos que volver a hablar con el cirujano. Ya nos habíamos rendido y tal, y ahora tenemos que volver a pedirles que el paciente no puede. Y no solo nosotros, en la Cleveland Clinic, en el hospital del doctor Reguero, donde está Bochén, la persona que más sabe del mundo, de reservorios, donde estaba Facio, el cirujano que más reservorios había operado de la historia, pues el 24% de los pacientes con reservoritis crónica acaban con una osteomía a los 7 años. Es decir, no es algo nada desdeñable, ¿no? No es algo nada desdeñable. E incluso parece que estos pacientes después refieren que tienen mejor calidad de vida con una osteomía definitiva que cuando tenían la reservoritis. Y este era el algoritmo que publicamos en el año 2020 en GTQ. Que, bueno, pues nos decía que una reservoritis crónica primero corticoides después del fracaso de los antibióticos y poníamos primero el infliximab y si no respondían vedolizomabus tequinomab. Pero a mí me pidieron en el 2023. ¿Y cuál es la gran novedad del 2023? Asoca. Asoca es la serie que va a marcar el futuro de Star Wars. es mi personaje favorito y por fin y por fin es la gran novedad que esperamos todos. Y yo creo que en el último algoritmo que hemos publicado con mi grupo recientemente hemos visto cómo ya hemos adelantado vedolizumab antes que a la misma altura por lo menos que infliximab. Yo creo que ahora en mi práctica clínica ya lo estoy poniendo antes. Y ya para mensajes para llevar a casa no todas las colitis ulcerosa operadas están curadas. Es importante saber lo que realmente es una reservoritis. Muy importante la prevención con probióticos. Uso correcto de antibióticos cuatro semanas. Los antitnf son efectivos en sus grupos de pacientes. Vedolizumab ha adelantado muchas líneas al tener el primer ensayo clínico anualizado. Y la estomía definitiva a veces es la última solución. Y nada más. Muchas gracias. Y acabo con una diapositiva Stop Wars entre gastroenterólogos y cirujanos. Nada más.